Cuenta la leyenda que en una ocasión una tigresa que estaba embarazada salió en búsqueda de alimento después de un par de horas de camino encontró un rebaño de ovejas las acechó por unos minutos y en cuanto sintió que estaba lista para la cacería se abalanzó sobre ellas los miembros de la manada al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo corrieron en todas direcciones despavoridos la tigresa logró alcanzar y matar a su presa pero con tan mala suerte que producto del esfuerzo que acaba de realizar se le adelantó el parto y al dar a luz murió dejando huérfano a su cachorro pocos minutos después de que la tigresa murió las ovejas al verse fuera de peligro se juntaron de nuevo una de ellas al darse cuenta de que el cachorro de tigre había quedado abandonado decidió adoptarlo el tigre sobrevivió gracias a los cuidados de su mamá oveja y pronto creció fuerte y saludable unos años después un viejo tigre macho que paseaba por los pastizales se sorprendió al ver a un joven tigre pastando entre un rebaño de ovejas y se asombró todavía más cuando en vez de escucharlo rugir lo escuchó balar sintió mucho enojo y coraje al ver a su similar comportándose como lo hacía el resto de aquella manada no comprendía como tan majestuoso animal no se daba cuenta de su grandeza así que decidió hacer algo acechó al rebaño y se lanzó a la cacería pero en vez de atrapar a una oveja atrapó al tigre oveja este sintió mucho miedo pues pensó que era su fin ya había visto en ocasiones anteriores como otros de sus hermanos habían perecido en las garras de los tigres y pensó que correría la misma suerte sin embargo el viejo tigre no lo mató en vez de eso le empezó a gritar qué haces con esas ovejas le preguntó pues vivo con ellas son mi familia contestó el tigre oveja no tú eres un tigre no una oveja le gritó muy enojado y arrastró al tigre oveja a la orilla de un lago mira le dijo observa tu reflejo en el agua tú eres un tigre el tigre oveja le respondió que no que él era una oveja así que el felino lo llevó de nuevo a los pastizales y después de matar a una oveja lo obligó a comer un pedazo el tigre oveja en principio horrorizado por el canibalismo que estaba cometiendo pronto empezó a disfrutar el pedazo de carne sintió que algo estaba raro sin embargo seguía pensando que era una oveja así que el tigre rugió con toda su fuerza y le pidió al tigre oveja que hiciera lo mismo pero de él sólo salió un tierno válido el tigre enojado le gritó y lo obligó a intentarlo de nuevo el resultado fue un mediocre rugido válido así que el tigre le ordenó que rugiera nuevamente en esta ocasión del joven tigre oveja salió un tremendo rugido digno del más fiero y majestuoso de los de su verdadera especie y es ahí cuando se da cuenta que en realidad lleva años viviendo como una oveja pero que en realidad es algo mucho más majestuoso e importante la mayoría de las personas viven así como el tigre oveja tienen un potencial inmenso y podrían hacer realidad sus más grandes sueños pero piensan que porque han pasado su vida rodeados de gente promedio y sin resultados ellos también están destinados a vivir así y como no son conscientes de su verdadero potencial y grandeza no se atreven a hacer cosas más importantes y la leyenda termina diciendo que los tigres rugen cuando un ser humano por fin despierta la realidad y se da cuenta de que está destinado para la grandeza no para vivir como el resto de la manada soy miguel gómez y esto es equipo en el espacio que hemos creado para mantenernos creciendo juntos si conoces a alguien que le pueden servir estos vídeos por favor compárteselos y explíqueles cómo se pueden dar de alta para que ellos también les lleguen todos los días cuídate mucho nos vemos pronto bye bye